Te voy a explicar el modelo LEGUP para la resolución de problemas. Si te llama la atención el nombre es simplemente porque LEGUP es una sigla de las 5 etapas que hay que tomar para solucionar un problema eficazmente. Este modelo originalmente está recomendado para personas que trabajan en entornos empresariales, pero actualmente se pueden utilizar en cualquier situación que uno tenga que resolver un problema. Para explicarlo vamos a hacer un pequeño cambio. La primera etapa es la atención o listening. La mejor manera de empezar a entender el problema es escuchando, prestando atención. Cuanto mejor sepamos del problema, más opciones de encontrar la mejor respuesta vamos a tener. Segunda etapa, la exploración, exploring. Todos los integrantes del problema buscan establecer la verdadera naturaleza del problema. Tratar, en cierta manera, de enamorarse del problema. Conocerlo a fondo a fin de modificar las acciones a fin de encontrar una solución. Pasando la mitad del video vamos a la etapa 3, la fijación de objetivos. Goal settings. Una vez que hemos prestado atención y hemos explorado la situación, es necesario establecer objetivos que encaminen las acciones para solucionar la situación. Los objetivos deben ser concretos y mesurables para que el equipo involucrado lo pueda lograr. Vamos a la penúltima etapa, el apuntalamiento. Underpinning. Esta etapa se trata de las acciones que uno debe hacer para reforzar o apoyar el cumplimiento de los objetivos. Si los objetivos están bien, pero no ves que estás avanzando, en este lugar se hacen los ajustes, capacitación o preparación adicional. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte a mi canal y seguimos con el último punto. Seguimiento. Pursuing. En esta etapa, nuestra tarea es el control y monitoreo. Es clave averiguar si los objetivos están siendo alcanzados y están solucionando los problemas que definimos. El modelo Lego para solucionar problemas es extraído del libro ¿Cómo solucionar problemas en equipo? De un lado te dejo el video con la reseña del libro y del otro lado te dejo los criterios Crow para definir los objetivos también extraídos del mismo libro. No te pierdas, nos vemos en un próximo video.